A pocos kilómetros al este, José Ignacio, con su encanto de aldea, muestra a aquellos en busca de una breve pausa del destello de los casinos y las discotecas, un marco natural encantador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.